Bienvenidos a un episodio más de La Red del Podcast. Hoy estoy muy contento porque tengo un extraordinario invitado, GAFE423. ¿Cómo estás, mi GAFE? Muy, pero muy bien. Gracias, Eliberto, por esta invitación y por estar nuevamente aquí contigo, hermano. Antes que nada, yo quiero agradecer también porque la semana pasada grabamos episodio ahí en tu canal. La verdad, me la pasé sumamente bien. Extraordinaria persona, extraordinaria de atención. Y te agradezco mucho que me permitas hablar de estos temas tan importantes en tu canal, mi GAFE. Así es, por eso digo nuevamente porque hace unas semanas estuvimos ahí grabando un episodio que, espero, estuvo muy bueno. Sale más o menos como en marzo, si Dios quiere. Anda, estrenamos ese episodio. Y pues agradecido, te lo repito, por darme este espacio y esta oportunidad de estar aquí contigo. Ya quiero leer ese libro. De verdad, me pica las ansias por poder leer La Red. Desgraciadamente o agraciadamente también hemos andado en friega toda esta semana y no me dio la oportunidad de empezar con esta lectura. No, sí, ya te vi. Y qué bueno que no tuviste chance de leerlo porque platícales con quién estuviste. Gracias a Dios se juntaron ahí los astros. Estuvimos con Adrián Marcelo. Le doy muchas gracias a, estoy muy agradecido con mi equipo de trabajo, con Adán de la Rosa, con mi esposa, con mi hermano, que hicieron posible esto porque por uno mismo, pues las cosas no se hubieran dado. También gracias a mi editor, Miguel, que también siempre está ahí bien firmes. Y pues agradecido con todo este equipo de trabajo que, gracias a ellos se pudieron dar la, se pudo dar la situación. Por ahí estuve con Adán de la Rosa, lo tuve en un episodio ahí en el podcast cuando apenas empezamos a conocernos. Y de ahí surgió de colaboración soñada, pues Adrián Marcelo. Después él se une al equipo de trabajo de GAFE 423 y se empiezan a dar las cosas. Él manda mensaje al manager y ya lo que se dio hace una semana más o menos. ¿Y hace cuánto fue que salió ese episodio? ¿No tiene mucho o qué? ¿Un mes? ¿El de Adán? Un mes más o menos. Un mes, entonces pasó casi un mes y se te cumplió el estar ahí con la colaboración con Adrián Marcelo, ¿no? Tardó más o menos como una semana en coserse, en cocinar el tema este Adán, pero se armó. Fíjate, yo sí creo mucho en la ley de la atracción, ¿no? Pero no nada más el decretarlo, ¿no? Sino tomar también acción. Y ahí se cumple claramente la ley de la atracción. Algo que querías con acción se logró y se logró muy rápido. Así es, porque fíjate, y también soy de esta idea, realmente una cosa es querer, otra cosa es hacer las cosas. Yo de repente sí he querido tener colaboraciones con otras personas, pero pues nada más queda en mí. Una ocasión mencioné a Franco Escamilla y mucha gente lo etiquetó, lo mencionó, pero no tenía como un equipo de trabajo de que, oye, pues este, está pasando esto. ¿Te interesa? Porque el equipo de Adrián Marcelo se dio cuenta que había mucha mención en TikTok y dicen, a ver, ¿qué está pasando? Yo me doy cuenta a mi nivel. Este, de repente que tengo 50 o 60 menciones en un día. Digo, a ver, ¿por qué me están mencionando tanto? ¿En qué polémica me metí? ¿En qué polémica me metí? Y ya, oye, Gaf433, ¿qué piensas de este video? Y, a mí, ya lo veo y, bueno, ya entiendo el por qué me mencionaron. No me imagino, este, a Adrián Marcelo la cantidad que tiene. Me imagino que debe ser brutal. Pero también el video tuvo un buen alcance que, hasta el momento que yo lo vi, le conté más o menos unas 200 menciones. Y creo que también ellos se dieron cuenta de, ah, mira, nos están mencionando, está muy bueno el video. Y se van a acercar, se van a rimar. Pudo haber pasado también con Franco Escamilla de que se dieron cuenta y ahora qué. Pero ahora en este caso, afortunadamente, se unieron los, se alinearon los astros y todo pasa por algo. Ya estaba el buen Adán de la Rosa en el equipo de trabajo. Y, ¿qué onda? Les interesaría, a él le interesa. Y lo que ya, lo que ya muchas personas saben en este momento. Fíjate, ahorita mencionaste también a Franco Escamilla. ¿Qué están haciendo los regios? ¿Qué están haciendo las cosas muy bien? ¿Tú qué crees que es lo que esté pasando con ellos? Que todos los fuertes están ahí en Monterrey o los más fuertes, ¿no? Te puedo hablar de Franco Escamilla, te puedo hablar de Adrián Marcelo, de Roberto Martínez, Farid Diegna, yo, Escobar, entre otros. ¿Qué crees que es lo que esté pasando ahí? Mira, justamente lo que me acabas de decir, me dejaste esa semillita desde que fuiste a la casa a grabar. Y también Ale Castañeda fue la primerita que me dejó esa semillita. Los regios andan muy fuertes. Entonces, a los días vas tú a grabar ahí a la casa y los regios están muy fuertes. Y analizo y digo, es cierto, la gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría de youtubers o influencers mexicanos, casi los más importantes están en Monterrey. No digo que, por ejemplo, Luisito Comunica, Alberto Ungas, que, por ejemplo, Luisito Comunica es de Puebla, pero se fue a radicar a Ciudad de México por la importancia del lugar. Pero en este caso, los regios. Estamos hablando de los regios. Por no mencionar algunos, por ejemplo, Diego Rosarín. Diego Rosarín. Careli Ruiz, que ahorita no hay mexicano o mexicana que no la conozca. Por poner algunos ejemplos, son regios. Y dije, es cierto, ¿por qué? ¿Por qué están tan fuertes ellos? Y qué mejor que haberle hecho esa pregunta a Adrián Marcelo el día de la grabación. Oye, Adrián, tengo esta pregunta porque me dice, mira, no sé si sabías, pero 12 familias judías fueron las fundadoras de lo que es la ciudad de Monterrey. Entonces, lo llevamos quizá en la sangre o lo llevamos ya como tradición el ayudarnos. Tú sabes que los judíos es de que se ayudan entre todos. Muy similar los cristianos. Pero le dije, en Jalisco no estamos así. También me he percatado de eso. A ustedes, los influencers, youtubers o demás de Jalisco, les hace falta eso, ponerse puentes entre ustedes mismos para poder ayudarse a crecer sus números. Y es cierto, es cierto, Liberto. Creo que nos hace falta unión. Hay muchos youtubers grandes, pero creo, todos le hemos batallado. Todos le hemos batallado, ya sea con el contenido o con nuestra vida, pero le hemos batallado para ser la persona que estamos en ese momento. Pero creo que aquí en Jalisco lo que hace falta, no generalizo, pero muchos son de... A mí me costó llegar a 100 mil suscriptores. A mí me costó llegar al millón de suscriptores que le cueste también a él. Porque hay youtubers muy importantes aquí en Guadalajara. Pero los regios no son así. Te podrían... No sé si se den las cosas así, pero... Por ejemplo, Adrián Marcelo, a lo mejor tiene ahorita dos millones y ayuda a una persona que tiene un millón. Lo pone y mucha gente lo llega y se une al canal de esta persona que recomendó Adrián Marcelo. Y a lo mejor en un año esta persona ya le sacó el doble. Entonces esta persona ya trae a lo mejor cinco millones de suscriptores. A lo mejor Adrián Marcelo ya tiene tres. Pero lo invita ahora a Adrián Marcelo a colaborar en su canal. Y quizá haya muchas personas que no lo conozcan y así se van puenteando entre ellos mismos. Y aquí en Jalisco no pasa lo mismo. Es de que, oye, una colaboración a veces ni te contesta. Realmente no se da ni el tiempo de contestarte. Entonces conectamos muy chido Adrián Marcelo y yo por el tema de cadena de favores. Algo que... Ah, y eso... Así es. Esa es una de mis mejores películas y yo creo mucho en ella. Y también conectó él mismo. Me dice, no, que la cadena de favores... Y le dije, estamos hablando... Te basaste en la película, así es. Y conecté por ese lado. También vi que conecté mucho con Adrián. De que, ah, mira, tiene la misma ideología que yo y se basa también en esta película. Y creo que eso es bueno, la cadena de favores. De que ayudas a una persona. Y la única condición de ayudar a esa persona es... Ayudar a otra. Exactamente. Entonces, por ahí tuve el placer de ir a grabar a la ciudad de Monterrey. Un podcast con Camilo Ochoa. Y en ese momento veo que... Saludos a otro buen camino. Sí. De hecho, graba... Viene, si Dios quiere, el día de hoy a grabar la segunda parte. Entonces, por ahí conocí a un productor de música que tiene su estudio y todo. Y pues yo no grabo... No soy un cantante. Pero conozco personas que sí. Por ejemplo, el Brown Ramírez. Oye, hermano. ¿Cómo ves? Tengo una persona que va iniciando. Tiene talento. Nomás le hace falta que lo empuque. Dile que mande mensaje. Pásale mi número y pues ahí conecté. Yo no llevo nada de ganas. Unir puntos. Así es. Que vaya creciendo también y creo que esa es la mejor satisfacción. Ver que él pudo despegar. Creo que es lo mejor. Y así es como irnos puenteando. Por ejemplo, Camilo. El día de ayer me dice... Oye, me gustaría tener a Ale Castañeda en mi podcast. Pues, ¿qué hago yo? Toco base con ella. Oye, te está invitando. ¿Cómo ves? Ah, sí. Pásale mi número. Otra persona que hubiera hecho... Ah, pues deja ver si le interesa. Luego le pregunto y hacer como que... Ahí que se vaya rezagando y se vaya traspapelando la invitación. Por la envidia de... No, ¿por qué? No. El chiste es puentearnos entre todos para que todos crezcamos como creadores de contenido y también como personas. Pues, mis felicitaciones a los regios por lo que están haciendo. Por esa calidad humana que tienen. Aquí en Guadalajara tenemos que empezar a hacer eso. Aprender de ese gran ejemplo que nos están dando los regios. Así es, Heriberto. Oye, mi gafe. Para la gente que no sabe por qué estás encapuchado. ¿Por qué gafe? ¿Qué es gafe? Gafe. Gafe es el acrónimo de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Cuando el ejército crea estos grupos fue más o menos... Pues tiene mucha historia, desde el mundial y demás. Pero ya como tal, grupos porque anteriormente eran pequeñas unidades. No como batallones que son 500 elementos. Antes eran muy pocos elementos, como unos 50. Así no tengo bien el dato. Pero al final de cuentas, eran pequeñas unidades dentro de una zona militar y dentro de una región militar. Por eso eran grupos o grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales. Por ahí del 2002, más o menos, cambian de ser grupos a ser batallones. Pero ya no eran grupos y la gente los seguía conociendo como tal de... Ahí vienen los gafe, los gafes, los militares. Y de repente la gente civil que sabía un poco de este tema decían los gafes. Hasta el día de hoy no se le considera o no se les llama de otra forma más que gafes. Cuando yo inicio mi contenido en YouTube, pues yo podía poner mi nombre o podía poner un apodo distintivo, como lo diríamos en las Fuerzas Especiales, pero decidí no hacerlo porque realmente si quería que la gente conociera más acerca del tema de las Fuerzas Especiales, pues tenía que buscar algo que la gente pudiera empatar con eso y decir, ah, es un gafe. Entonces, gafe para que la gente lo reconociera como que era un Fuerza Especial. Y el 423 por un amigo que desgraciadamente perdió la vida. Por eso es el tema gafe 423. Y lo de la balaclava o la capucha, como mucha gente lo ve, muchos me dicen, ¿te da miedo salir? No, realmente no me da miedo que la gente sepa, por ejemplo, quién soy. Si fuera hablando del crimen organizado, es una organización que tiene los medios para comprar y saber la información a las personas adecuadas. Oye, ¿quién es el que está detrás de ese personaje? ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa Nacional lo sabe a la perfección. Sabe que yo soy fulanito de tal, que vivo en tal casa. Sabe todo, absolutamente todo. Porque desde el principio hasta el soldadito que va entrando al ejército mexicano, te hacen que cantes unas líneas de una canción, que digas ciertas palabras, porque de esta forma registran tu voz. Por si llegas a hablar cosas que no por teléfono, de ahí todo el tiempo nos están escuchando, esa es la realidad. Y de ahí pues pueden atar cabos, a ver, esta persona está hablando, este es un militar, va a vender armamento. Pero esto pasa desde el soldado más recluta. Ya hablando de un elemento como tu servidor, que estuvo en fuerzas especiales, hay una sección dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la sección octava, que es la que se encarga de todo el tema de antiterrorismo. Al final de cuentas, una persona como yo, pues tiene el conocimiento para poder hacer actos terroristas o vender su conocimiento a personas de este tipo. Entonces, la Secretaría sabe a la perfección quién soy yo. Y esa sección, que es la sección octava, se encarga de darnos seguimiento a ver qué es lo que estamos haciendo después de salir de las Fuerzas Armadas. Yo no me fui de retiro, me fui de baja, pero aún así me haya ido de retiro, la sección octava nos da ese seguimiento para ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Saben a la perfección a qué me dedico. Entonces, ¿por qué la balaclava? Cuando inicio con el canal, pues yo estaba prestando el servicio de escolta a un político y uno nunca sabe qué tanto alcance puedas llegar a tener. Siempre hay que imaginarte que vas a ser muy famoso. Entonces, yo puse esto en una balanza y dije, a ver, si la gente me empieza a reconocer en la calle y yo estoy trabajando de escolta, pueden pasar dos cosas. Una, que me pidan una fotografía de los suscriptores y se las tenga que negar, Heriberto. Se las tenga que negar. ¿Por qué? Porque quizá ellos no comprenden el tema de que yo estoy en ese momento escoltando a una persona y no puedo apartarme de mis funciones. Eso no es profesional o no sería profesional de mi parte, pero ellos se podrían ofender de que es otra cosa muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Entonces, no quería que la gente se ofendiera por este lado. Y la parte negativa sería que a lo mejor, oye, una foto y en lo que yo me estoy tomando la fotografía con una persona simplemente fue un 4 para que yo dejara de darle seguridad al político y terminaran matándolo por una fotografía. Entonces, dije, bueno, me pongo una balaclava y la gente no me reconoce. Después empieza como que ese boom en redes sociales de despierto un día, tenía como menos de mil seguidores, despierto al día siguiente y ya tengo casi los 7 mil, 8 mil seguidores. Mi video ya tenía casi 200 mil vistas, 300 mil más o menos y fue muy rápido lo que se empezó a hacer viral mi contenido. Esto fue un ejemplo, un sábado, al siguiente sábado ya tenía casi 35 mil seguidores aproximadamente y de ahí para arriba. Entonces, creo que el fin de semana pasado que tuve el honor, para mí es un honor grabar con Adrián Marcelo, entendí esto, esta importancia de mi balaclava. Realmente, él ya mucha gente lo conoce y creo que no es bueno, digo, de repente no es bueno, pues, tener tanta viralidad porque ya no puedes hacer las cosas. Hubo una historia un día antes que Secan compartió en redes sociales, en Instagram, y iba de incógnito, se puso unos lentes falsos, se puso, se vistió para poder ir al centro, hermano. ¿Por qué? Porque me imagino que tenía ganas de andar por el centro y siendo Secan, no iba a poder ni siquiera estar avanzando. Y ya lo vimos con Adrián Marcelo, íbamos a grabar y era un cúmulo de gente que lo rodeaba y no lo dejaba moverse. Y yo decía, yo puedo andar libremente con mi esposa, con mis hijos en la calle y no hay problema alguno. Pero, ojo, ya voy para el medio millón de seguidores, pero realmente mi historia la conocen mínimo, mínimo, este, unas cuatro millones y casi los cinco millones de personas. Hablando del video más famoso que, o la colaboración más famosa que tengo, que es con Jordi White. Ya va casi para las cinco millones de reproducciones. Sin contar... Allá en España. Allá en España, sin contarlas, que tiene Google y que también ha de ir como por cuatro millones más o menos. Entonces, mínimo cuatro millones de personas me reconocerían probablemente en la calle. Y el hecho de ir con mi familia, pues, no sé, sentiría un poco incómodo por mi privacidad y por la de ella que, pues, estemos ahí. Y de que, ah, el GAFE 423, una foto. Hoy en día la gente me empieza a ubicar ya por la balaclava. Pero, como tal, no saben quién está detrás del personaje. Por eso, para mí se me hace muy importante continuar con esto. Que es muy incómodo, sí lo es. Porque ahorita, por ejemplo, ya te veo muy borroso de que ya están muy empañados los lentes. Que no se me olvide cargar el disfraz. Hay momentos en los que digo, ya me lo quiero quitar. Pero Adán me dice, no, no lo hagas. Mi esposa me dice, no, no lo hagas. Pues, bueno, no lo hago, es cierto. Todo lo que ellos me dicen lo pongo en balaclava. Los precios a pagar de quitártela no los quieres asumir. No, me parece, me parece excelente. Oye, GAFE, ¿y cuánto tiempo duraste en la milicia? En las Fuerzas Armadas duré casi los ocho años y medio. Poco me faltó para llegar a los ocho años y medio, hermano. Y te diste de baja, dices. Así es. ¿Por qué te diste de baja? Por cosas que se van acumulando de repente. Yo entré en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Yo no digo que sea el mejor. Tampoco digo que sea el peor. Creo que yo me pongo neutral en el caso de la política. Hoy en día, en el actual gobierno, si lo ves por el lado del militar, el militar se divierte. El militar, a lo mejor nos decida. Nos estamos burlando de la situación del país. Pero, al final de cuentas, no nada más lo ves aquí en México. Lo ves en muchos otros países que dices, me preparé toda una vida y nunca tuve una guerra. Por ejemplo, en Estados Unidos. Y aquí es como poner en práctica todo lo que hiciste. Poner en práctica tu valor. Son muchas cosas que se acumulan. Entonces, llega un momento en el que es como todo. El soldadito recluta que va iniciando quiere estar en enfrentamientos. Ya cuando prueba la realidad de las cosas y lo que puede llegar a ser una bala o una ojiva, es cuando dices, no me gustaría volver a estar en otro enfrentamiento. Pero, al principio, todos quieren estar en esta situación. Y, en la actualidad, se está viviendo una ola de violencia muy fuerte en el país. Lo podría comparar. O creo que hasta ha superado el sexenio del presidente Calderón. Pero, la diferencia es que en aquel sexenio se permitían hacer muchas cosas. Realmente había como que esa vara alta de... Den resultados. Nosotros le atoramos. Pero, inocentes no. Si es del tema del crimen organizado, nosotros atoramos con derechos humanos. Entonces, o yo inicié en ese sexenio, ya casi el final de este sexenio, y, de verdad, pues, podíamos ir a reventar o hacer una redada a un domicilio sin una orden de cateo. Pero, al final de cuentas, nosotros desconocíamos del tema de la ley y también el mando ayudaba mucho por ese lado. Pero, te podría decir que jamás fuimos por una persona que fuera inocente. Siempre fue algo, pero las cosas de repente se empiezan a acomodar de otra forma. No puedo decir el por qué, pero es cuando dices, bueno, estamos dando resultados. Sí los estamos dando. ¿Qué pasa cuando se acaba el sexenio del presidente Calderón? Entra el presidente Peña Nieto. Y lo primerito, en cuanto ellos tomaron el mando, se nos dice, a ver, ¿saben qué? Queremos resultados, pero están solos. No se están metiendo en problemas. Se acabaron las persecuciones en este momento. Si veías un vehículo del crimen organizado, lo tienes que dejar ir. Estaba prohibido las persecuciones. Así en mayúsculas, prohibido las persecuciones. Entonces, te empiezas a dar cuenta que en todo el tema de derechos humanos estabas solo. Y, desgraciadamente, no puedes dar resultados sin violentar los derechos humanos. Porque no estamos a nivel de Estados Unidos que te pueden sacar cierta información trabajándote psicológicamente. No estamos a ese nivel. Entonces, si no tenemos gente preparada que le saque esa información, pues también las personas, si no hay una causa como tal, van a salir. Y al final de cuentas, nuestro sistema está, pues, muy lamentable por este lado. Si sea el peor violador, asesino, lo que sea, sale porque sale. Por algo que no cuadra en el IPH, por algo que no cuadra en tu declaración, o hasta por un acento o un punto que no, te andan tirando todo este tema de la detención de una persona. Y esto nos empieza a causar una serie de conflictos al personal que ya estábamos pusantivos dentro de las Fuerzas Armadas porque nos acostumbramos a trabajar de una forma. Y cuando vemos que ya no podemos trabajar, cuando vemos que se nos violentan inclusive nuestros propios derechos como personas, que los civiles te desarman. No es que el militar no pueda hacer algo en contra de ellos. Claro que lo se le puede hacer, pero respetamos los derechos humanos. En ese momento era cuando se veía mucho de que desarmaban a los militares en Michoacán. Los michoacanos tenían una forma de trabajar de que te rodeaban primero con mujeres y niños y ya que estaba rodeado y las mujeres y los niños con palos y ya que te tenían rodeado llegaban y ya te sitiaban los del crimen organizado. No podías repeler una agresión, no podías disparar porque tenías niños encima de ti y mujeres golpeándote con piedras y esto te lo decían los niños. Hasta los niños sabían la forma de trabajar. Entonces es por eso que era muy común en ese sexenio que desarmaron a los militares en Michoacán y no que son soldados y no es que no se ponen en la situación de que no puedes, te atan de las manos y ellos lo saben a la perfección. Entonces todo esto se acumula y es cuando digo bueno, yo quiero seguir viviendo acción. Realmente yo quería seguir viviendo adrenalina, tener adrenalina en ese momento y digo me quiero ir a fuerzas especiales que ya era un sueño de mucho tiempo pero esto fue como que el detonante de decir me quiero ir al GAFE. Me voy a fuerzas especiales y efectivamente se vive el nivel de estrés al tope hasta en adistramiento o en entrenamiento lo estás viviendo al límite. ¿Por qué? Porque hasta bajar de una cuerda para hacer rappel a 30 metros bajando de un helicóptero aumentarte de un paracaídas diferentes actividades en entrenamiento o adistramiento puedes perder la vida y esa adrenalina sí se vuelve una adicción y si no estás en adistramiento estás en operaciones y estar en operaciones pues lo estás viviendo al límite porque sabes que en cualquier momento puedes perder la vida y realmente fueron años de felicidad de que me gustaba el estilo de vida. ¿Cuándo es cuando me digo ya no está bien esto? Empiezas a ver una serie de malos tratos por parte del mando hacia nosotros. Esa discriminación que existe dentro de las Fuerzas Armadas pues también toca a las Fuerzas Especiales porque hay muchos generales, coroneles o personas de alto cargo que en su momento quisieron ser de Fuerzas Especiales y no pudieron y terminaron teniendo un odio o un rencor hacia las Fuerzas Especiales y ahora en estos momentos que ellos son generales pues tratan de la basura al cuerpo de Fuerzas Especiales. En lugar de hacerlo de la gente de Monterrey que estamos hablando hace rato de apoyar y ayudarse. Exactamente. Tienes a las personas más capacitadas, tienes a la elite del ejército mexicano y en vez de traerlo con buen equipo, con buen sueldo, tenerlos bien, los traes peor que de verdad que un soldado convencional y lo terminábamos haciendo porque era el amor hacia la boina, era el amor hacia tu playera negra, hacia lo que eras, pero pues todo esto va llenando, todo esto va llenando un vaso. Entonces, el punto que dije, ya, esto estuvo, ya estamos o ya estoy hasta la madre, fue un enfrentamiento que se tiene en el estado de Tamaulipas en la cual pues la la misión principal era liberar a dos secuestrados que estaban en un punto y al final de cuentas pues te lo resumo, se cumple la misión principal, se liberaron a los secuestrados, pero este, tuvimos heridos en esa operación ya que se fragmentó o se dividió la fuerza que iba a operar porque había dos puntos que reventar, una bodega y una casa de seguridad, entonces personal que va a reventar la bodega se tenía la información que pues eran unos 15, unas 15 personas del crimen organizado que estaban en esa bodega y siempre siempre es un 3 a 1 desgraciadamente en la bodega no habían 15 personas habían más de 50 personas ahí metidas en la bodega que no salían, estaban ahí ya tenían días y por eso la información que se tenía era de que nada más habían 15 solo veían a los vigilantes pero no se ven que había más de 50 personas allá adentro se tuvo este dos elementos heridos en esta operación y que hace el comandante de esta de este personal cumple la misión principal que era liberar a los secuestrados y ahora su evacuar a los heridos se vuelve su misión principal y esto es lo que hace pide una evacuación médica para eso llega un general y dice a ver capitán ¿por qué no los fuiste a perseguir? porque si había elementos del crimen organizado muertos en ese lugar pero él quería quería más muertos y pues el capitán le dice ¿sabe qué? pues se dieron a la fuga pero ¿por qué no los perseguiste? porque el capitán firme sí lo que marca el reglamento que ojo aquí te das cuenta el cómo los mandos abusan eso es abuso de autoridad ¿por qué? porque tenemos un reglamento que casi te dice hasta cómo comer y el hecho de que un ejemplo tú eres un general yo soy un coronel y Adán que está aquí con el teléfono es un soldado tú no tú general no me puedes regañar a mí coronel si está en presencia un soldado eso es abuso de autoridad entonces en este caso el general estaba llamando la atención al capitán delante de todo el personal que había cabos sargentos tenientes en ese momento y lo correcto es que el general aparte al capitán y a ver capitán ahí sí quiere mentarle hasta su madre que tampoco debería de ser de acuerdo al reglamento militar pero si él lo quisiera hacer de esta forma pues ninguno de nosotros nos estamos dando cuenta en qué le está diciendo al capitán pero por el simple hecho de ser un general ellos saben que son los dueños del ejército ellos lo saben a la perfección empieza a rellenar al capitán y capitán que tú y que lo hubieras dejado morir acabo mi general el secretario que en ese momento estaba sin fuegos acabo mi general el secretario sabe que en este tipo de operaciones siempre hay bajas lo hubieras dejado morir lo hubieras dejado morir y eso empezó a hacer eco en mi cabeza lo hubieras dejado morir entonces somos simple carne de cañón en las fuerzas armadas no yo tengo también detrás de mí tengo una hija tengo padre madre hermanos abuelitas tengo una serie de personas que me quieren como para lo hubieras dejado morir no somos piezas reemplazables somos seres humanos que estamos haciendo esto por amor a nuestro país porque el sueldo está de la fregada el sueldo es una burla lo que gana un elemento del ejército mexicano el suelo es una burla para lo que gana un elemento de operaciones especiales para lo que está arriesgando sí y para 500 personas que intentan hacer el curso pues únicamente menos de 100 personas se lo pueden realizar entonces es una burla todo lo que conlleva ser un elemento de las fuerzas armadas y si tú estás ahí de verdad lo haces por vocación Heriberto de verdad aguantas muchísimas cosas por vocación pero llega un punto en el que al menos a mí fue el que dije ya estuvo ya estuvo tengo familia tengo más creo que he servido mucho a mi país y al final de cuentas nadie me lo va a agradecer y no busco que me lo agradezcan pero tampoco busco que un mando diga lo hubieras dejado morir llego meto mi baja y en el momento pues sí existe este odio este coraje de decir ya no quiero nada me llega a mi baja regreso a Guadalajara y empiezo a conocer la paz Heriberto empiezo a conocer que era tener esta paz emocional y me intermo no sé si alguno de las personas que nos están escuchando alguna vez haya pasado que y haces mucho ejercicio o el albañil que le penas al chalán que apenas le pega el primer día que hasta temperatura le da esto me pasaba cuando yo salí de vacaciones o sea sueltas el cuerpo dejas todo el estrés y tu cuerpo se relaja y viene la enfermedad así es esto me pasa estando dentro del activo en vacaciones a la semana me enfermaba de gripe me daba mucha temperatura porque sentía que el cuerpo me re pues ahora sí se relajaba el cuerpo decía ahora sí puedo darme el lujo de enfermarme fíjate nada que ver con lo que tú vivías ahí en esos tiempos pero a mí pasaba siempre yo tenía un restaurant bar y el estrés también genera mucho estrés no al grado al estrés que te generaba a ti pero yo cada vez que tenía vacaciones llegaba en diciembre a los mochis de donde soy yo y me enfermaba me pasaba exactamente lo mismo y entendí que era porque mi cuerpo se relajaba y como que decía ahora sí tienes la oportunidad de poderte enfermar así es en este caso estamos hablando del cuerpo pero la mente en ese momento Heriberto cuando me voy de baja se enferma también se enfermó y empiezo a sentir las secuelas que no había visto en el momento porque dentro del ejército mexicano de repente ves ahí esporádicamente que una persona dormida está gritando que está en un enfrentamiento cosas de este tipo y uno lo toma como jajaja pero no sabes que hay en la mente de esa persona que ya existe un trastorno y uno lo ve como el jajaja y eso me empezó a pasar ya cuando me fui de baja estar llorando dormido me sentaba dormido gritaba dormido no podía conciliar el sueño eran las 3 4 de la mañana y tomando café y escribiendo en la computadora empecé a sentir esta esta enfermedad en mi mente ya empecé a sentir que tanto me afectó 8 años y medio estar en las fuerzas armadas empezaba a ver gente que me tocó ver muerta en el momento ya los empecé a ver en sueños o abría los ojos y los veía y empieza esta enfermedad en mi cabeza y mi mamá es cuando yo me voy a vivir en ese momento con mi señora madre y a mi mamá le toca lidiar con con este gafe ya enfermo con este 423 ya enfermo de su cabeza hasta que digo bueno quizás sea la adrenalina y fui a comprarme una moto de pista una moto deportiva me iba a la ciudad de México buscando un pretexto para ir a la ciudad de México pero para correr la moto arriba de 200 kilómetros por hora por el hecho de sentir adrenalina en mi cuerpo y después una persona que hoy en día ya es mi compadre él estuvo conmigo cuando éramos soldaditos regulares de operaciones especiales él me dice oye hermano estoy trabajando de policía te quieres venir a trabajar y yo no es que la policía corrupta la idea que te meten de la policía no hermano andamos trabajando bien y le dije júramelo te lo juro por mi santita él es muy creyente de la santa muerte y yo sabía que cuando me juraba por su santa no me mentía y sin preguntarle un sueldo ni nada me llega por el lado de que está este municipio está como en los años buenos del ejército y sin preguntar sueldo cuando me voy no vente mañana ya te confío alcance voy a parar un municipio que en realidad estaba muy caliente simplemente por el sentir nuevamente esta sensación de que mi vida corría arriba y si te empezaste a sentir mejor si de hecho me empiezo a sentir mejor ya no paro de trabajar termino en un municipio de zona metropolitana termino con un político que a lo mejor ni me daba el tiempo de sentirme mal porque empezaba en las actividades a las 6 y media a las 7 de la mañana y terminaban todos los días a las 3 y media de la mañana en lo que llegué a mi casa eran las 4 era muy poco lo que dormía entonces mi tiempo le daba a mi cabeza hasta que hago el canal de gas de 423 creo que eso me ayudó muchísimo en empezar a soltar todo lo que traía adentro contar estas experiencias lo bueno lo malo fue tu terapia fue terapéutico yo siempre digo que como se enferma el cuerpo se enferma la mente y era una de las preguntas que iba a hacer sobre tu salud mental agradezco que lo estés compartiendo recibiste alguna ayuda psicológica alguna ayuda psiquiátrica en estos momentos o no no realmente no lo recibí creo que el hecho de que haya hecho mi canal me llevó muchísimo a descansar pero ojo quiero decirle a las personas que nos están viendo que no siempre que uno apure con un psicólogo que estamos locos es un mal concepto que tiene quizá no generalizo pero que tenemos los mexicanos hablando del mexicano ya no hablamos de Latinoamérica hablamos del mexicano que ir con el psicólogo es estás loco también como lo acabas de decir tanto se enferma el cuerpo que enferma la mente y no son no tenemos ni la experiencia ni la capacidad para decir bueno de esta forma le voy a dar una solución y que lo que hacemos lo dejamos que empiece a correr en este caso a mí me sirvió como terapia soltar todo lo que traía en mí creo que le sirve a los de algunos centros de alcohólicos anónimos subirse a tribuna porque he tenido invitados que son de y sé más o menos cómo se mueve el tema ahí y soltar todo lo que trae adentro puede llegar a ser terapéutico el problema es cuando las personas no lo hacen muchas veces terminan en suicidio porque no saben cómo cómo curar su mente y terminan no en ese sentido y digo la salud mental es fundamental si no le prestamos atención a la salud mental y seguimos con este estigma que hay de que si vamos con un psicólogo con un psiquiatra estamos locos puede terminar como tú bien lo dijiste en un suicidio pero si no estamos viendo nuestra salud mental empieza a afectar a todo nuestro entorno a ti cómo te fue en ese aspecto cómo te fue con tu relación de pareja con tu relación con tu mamá cuando estás en ese problema pues mira cuando yo yo regreso no era una persona violenta realmente no mi familia lo resentía por el hecho de que me veían destrozado psicológicamente que lloraba y una vez es que ¿por qué te saliste hijo? porque lloraba es que extrañaba estar con mis compañeros y de repente iba en la calle y veía una unidad de militares y decía ah me acuerdo cuando iba sentadito allá atrás renegando por el sol quisiera estar en este momento así pero ser violento al principio no 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 me no tuve estas secuelas ya entrando en tema de las fuerzas de estar en la policía y estar de escolta pues ahí es cuando como que cambia este personaje y si me volví más violento si me volví más violento pero sin llegar a extremos me explico entonces por este lado considero que si si me afectó ya en el tema pero también fue fue algo que se fue bajando poco a poco porque yo no podía ir manejando en la calle y que se me cerraran porque ya quería echar bronca realmente ya quería aventar ya quería aventar golpes hoy en día ya no soy así mi forma de manejar era ir muy rápido con mi familia en el vehículo hoy en día manejo a 50 60 he ido poco a poco trabajando en ti trabajando en mi en mis problemas y con el tema de mi familia creo que no te puedo decir que ellos han resentido algo porque no creo que ellos han hecho que todas estas cosas o estos detalles que yo sentía que estaban mal se fueran cambiando poco a poco con mi esposa soy muy amoroso con mi hijo soy muy amoroso con mi hija igual entonces creo que al contrario era como que mi familia es como mi lado débil si lo puedo podemos hablar de esta forma que no va a faltar que no debes decir tus debilidades el crimen organizado sabe siempre cuál es tu debilidad entonces es cierto mi familia es como que esta parte que me dona que me dicen hey tranquilo te estás te estás pasando y mi familia que me ayudó a trabajar todo este esto malo que tengo en mi cabeza pero lo importante es que tú lo aceptas porque la familia te puede querer apoyar pero si tú no quieres el apoyo no hay ayuda suficiente claro es parte de ello hay que reconocer cuando estamos estamos mal aparte que realmente pues mi vida no inicia en el ejército también mi vida inicia desde el primer momento que salgo del vientre materno ahí empieza a sufrir una familia disfuncional la persona que está detrás de este personaje vivir cosas fuertes en la secundaria que mis padrinos me dieron este apoyo o me dieron quizá estos valores esta educación que existe detrás de este personaje pues fueron ellos entro a trabajar en una carnicería ¿por qué fueron ellos y no tus papás? ¿qué fue lo que pasó? lo que pasa que mi familia mis padres siempre eran como que estar peleando todo el tiempo y en realidad es una historia que a mí se me hace bonita porque mis padrinos todavía andaban de novios cuando yo nací ellos ya estaban casi por por casarse y pues era como que ay este fulanito nos lo prestan y me traen como si fuera su hijo siendo novios se casan y siendo siendo ya esposos me llevan para todos lados tienen a su hijo a los tres años cuatro años después y lejos de decir bueno ya tenemos al nuestro este ya rechazamos a este a este camarada no fue como que intégrate son hermanos y empiezo yo a crecer con mi primo hermano como si fuéramos este literal hermanos así era mi compañerito de juegos tengo un hermano más grande pero él siempre fue así como que muy aislado me gana por dos años pero él fue siempre como como muy por su lado me explico yo no tenía con quien jugar y era un niño y iba a la casa de mis padrinos y era como que él es mi hermanito y jugábamos me divertía con él y crecí crecí como como con esta figurada de hermano después viene una prima que no tengo hermanas pero para mí ella es es mi hermana y me considera como su hermano hasta la fecha es el novio oye pero tienes que pedirle permiso también a fulanito de tal porque él es mi hermano y también tiene que enterarse de las cosas entonces siempre fue este lado como como que en este lugar sentía esa paz que en mi casa no existía y para mí yo los veo como mis padres pero entonces te fuiste de tu casa y te fuiste a vivir con ellos no vivían a la vuelta de la primaria y a la casa de ellos me metí allá a las 8 o 9 de la noche pero todos los días fue exactamente igual entonces creo que personas adecuadas en mi vida han hecho que tenga ciertos valores entro a trabajar en una carnicería y el que es el dueño también le tocó lidiar con esta persona cuando estaba en la adolescencia que estaba de que todo mundo me odia pero él siendo mi patrón lidió con esta persona y hoy en día para mí es mi mejor amigo y lo quiero muchísimo lo estimo muchísimo y también esos jalones de oreja quedaron bien marcados de decir a ver esto no esto sí consejos que él me llegó a dar por ejemplo uno que me quedó muy grabado siempre fue el de es de humanos equivocarse pero es de hombres reconocer que te estás equivocando y yo era un un chaval de 16 años entonces escuchar este tipo de consejos pues me ayudaron también a formarme un carácter me caso a los 17 años eh pierdo un bebé al año siguiente eh estaba todavía en gestación y tener la pérdida al a los 17 años perder a un hijo también fue algo traumático para mí porque años después eh cuatro años después nace mi mi hija y yo en el vientre yo no jugaba con la pancita yo era muy muy distante porque sentía el miedo de la pérdida nuevamente y decíamos volvemos a lo mismo el problema de salud mental que no estaba resuelto exactamente y me quedó el miedo a volver a perder un hijo y ahora más que ya lo tenía que ya me había encariñado me separo de la madre de mi hija conozco a mi esposa actual y pasa lo mismo en el embarazo yo era así como que muy distante pero era porque existía este miedo interno nace y al principio también así como que y ella sí lo sentía y a ella sí le empezaba pero ella no sabía que estaba detrás hasta que le digo mira pasó esto y tengo este problema y por esto es mi miedo ella sabía que había perdido un hijo pero nunca se lo había nunca me había abierto y le había dicho tengo miedo a ver si como diría el amigo y por qué no lo decías antes creencias o por qué porque siempre he sido una persona muy difícil de abrir siempre he sido muy hermético en que me da risa que no sé poco a poco dirían por ahí soy como como una cebolla diría Shrek hay que pelarme capa por capa pero una vez que abres esas quitas todas esas capas te das cuenta al ser humano antes era por el hecho de creo que en el ejército lo lo dejó más todavía más no encuentro la palabra pero ya más en mí de de decir soy muy selectivo con mis amistades no cualquiera le puedo decir amigo no a cualquiera le puedo decir hermano por el tema de la camaradería por el tema de la hermandad entonces más difícil era para mí abrirme con las con las personas pero hoy en día creo que es una persona creo que esa esa persona que está detrás de este personaje ya no es la misma de hace meses ya no es la misma de hace años como estamos evolucionando mi conducta va cambiando al al pasar los años y quizá muchos suscriptores se den cuenta y puedan decir oye pero es que hace un año tú decías que esto no te gustaba yo veo que te gusta qué bueno el conducta se va modificando al pasar el tiempo oye y cómo te sentiste en el momento que le expresaste a tu pareja esos miedos creo que para mí fue muy liberador este el hecho de decir tengo miedo diré al mame me da miedo esto me da miedo perder a mi hijo y por eso era de esta forma y ella empieza a simpatizar a empatizar perdón empieza a empatizar más con con el ay ya entiendo el porqué ya vi que a él le dio miedo porque literal a la a la madre de mi hija no le perdón pues sí a la madre de mi hija que en su momento fue la abrieron tuvo cesárea pues realmente no le tocó lidiar con todo lo que yo viví porque mientras que ella estaba en recuperación ahí me estaban entregando el cuerpo de mi hijo tuve que ir a reconocerlo él es tu hijo pues no sé yo también lo estoy conociendo de esta forma tan terrible que lo estoy viendo en una cajita todo eso a mí me generó pues un trauma y en ese momento ella se le dio en el ir ir en esta parte que es como un sótano que es donde meten a todas las personas que fallecieron y tener a mi hijo ahí fue muy muy difícil me explico el cremarlo fue muy difícil porque todo lo hice yo solo en ese momento entonces si fueron cosas que viví yo solo y no lo viví no lo vivió la mamá de mi hija y le doy muchas gracias le doy gracias a Dios que no fue así y quizás no lo hubiera este soportado porque ella sí le pegó muy fuerte la pérdida de su hijo y qué bueno que me tocó a mí todo lo contrario hubiera sido todo lo contrario a lo mejor hubiéramos no sé hecho una buena combinación y nos hubiéramos apoyado psicológicamente pero no fue así el que recibió también este daño de ver a tu hijo en ese momento pues fui yo y estas cosas pues sí me terminaron dañando y no era algo que le expresaba al menos a ella a la madre de mi hija porque yo tenía que ser el fuerte porque la veía que ella estaba destrozada y así por dentro estuviera yo llorando estuviera destrozado no podía abrirme porque si no íbamos a ser dos personas muriéndose del dolor que creo hoy en día que está mal porque lo mejor hubiera sido llorar con ella y también me duele no hacerme el fuerte fíjense yo era cuenta de que también a mí me estaban doliendo las cosas entonces todo esto se quedó aquí adentro y le pasó a afectar quizás a mi futura hija a mi hijo también en este matrimonio también le afectó de que en la panza no jugara yo con la pancita que no le hablara casi una pancita poco a poco mi esposa fue pelando esas capas y empecé a soltarme un poco más nacer y empecé a soltarme hasta pues hoy en día que para mí es mi mejor amigo ¿y cómo se siente ser ya un gasto humano que puede expresar sus emociones sin ningún sin ningún en el que dirán sin ningún los hombres no lloran los hombres no esto ¿cómo es? mira pues es creo que es liberas liberas el alma y está estamos muy equivocados porque ahorita estoy chinito ahorita me dan ganas de llorar y antes yo era así muy muy duro no me lo permitían creo que mira desgraciadamente yo fui parte de esa generación que todavía los hombres no lloran pero afortunadamente volvemos a lo mismo lo que me dice mi papá cuando soy un niño voy creciendo y voy cambiando esta 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 conducta que yo tenía de los hombres no lloran los hombres lloramos y bla 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 y puedo ser una persona no sé este con otra forma de pensar muy diferente a mi papá una mentalidad muy progre si lo vemos por este lado entonces creo que esto ha ayudado a liberar todo esto de que los hombres no lloran que no me puedo sentir triste no claro y es es válido es válido y cuando la sociedad cambie esta mentalidad nos va a ayudar mucho de verdad nos va a ayudar mucho como seres humanos porque si nos afecta volvemos a lo mismo el hombre no llora si te afecta te termina afectando esto de no puedo llorar porque de alguna manera vas a sacarlo así es creo que muchas cosas si considero que esta nueva ideología del progre pues si nos ayuda nos ayuda a no tener este tipo de problemas y creo que me ha ayudado también con el tema de mi familia entonces de repente mi esposa me dice oye y si el niño le gustara adelante bienvenido la persona creo que ya es la felicidad de él y él tiene que buscar qué es lo que le hace feliz a a él no que le hace feliz a mis papás vivir la vida que quieren que mis papás vivan exactamente entonces vivir ya con esta mentalidad quizá muchos dicen no es que porque es militar no mi hijo tiene que ser un macho no 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 y eso es algo que que las personas quizá desconocen del personaje porque piensan que ser militar muy duro y que llegas a la casa y firmes ya no realmente en mi casa pueden ver que soy una persona completamente diferente y hay personas que hoy en día no me conocen a lo mejor empezamos a tener una amistad y ni siquiera saben que que fui militar hasta que de repente por ahí alguien se le pasa oye que ah fuiste militar y ah fuiste gafe y empieza es que no pareces hubo un momento que cuando estaba trabajando de escolta de un comisario de seguridad pública tú ya echaba desmadre ya cotorreaba ya reía ya bromeaba y hubo un elemento que dijo en serio fue gafe y el que era mi principal el comisario dice no no olvides que el hecho de que que el bromie y cotorre y tenga esta personalidad no olvides el wey que está por dentro y es cierto al final de cuentas hay una persona una personalidad pues encapsulada en esa que para mí es muy difícil mantener encapsulados a esa bestia y poder tener a esta persona aquí y es es por eso que a veces me dicen oye no no quieres tomar alguna bebida por ejemplo tequila o no porque no sé cómo si pudiera resionar las copas si pudiera controlar esta bestia que está dentro y a lo mejor ebrio se me haría fácil hacer alguna tontería que me pueda arrepentir entonces pero es hablar de tu autocontrol y de tu autoconocimiento que eso es muy importante y como estoy trabajando en eso Oriberto no sé y tampoco le quiero calar a ver si me pongo pero a ver si no la riego esposa pero también estás siendo empático porque estás pensando en los de tu alrededor exactamente en todo lo que está a mi alrededor entonces por eso desprecio por eso digo no tomo el otro día este fue Oscar Becerra allá al estudio un saludo a Oscar Becerra me preparó unas bebidas exóticas y la gente al pedo es 423 cotorreando haciendo el nombre al pedo es 423 pero yo no quería al principio realmente yo no quería mi esposa me dice por la anécdota porque somos mucho de ver francos que me dicen pues por la anécdota por la anécdota y dije pues por la anécdota dije la mitad y aún así fue la mitad de cada vasito y cuando nos levantamos y senté así como si me sentía mareado y no quiere decir de que se pone pedo es que realmente no tomo pero no tomo por lo que está detrás de no tomar porque de esta forma así sobrio y sin tienes el control total de ti exactamente sin droga sin alcohol tengo el control total de mí y de esa cosa que está encapsulada que sé que puede llegar a ser malo ¿me explico? oye si pudieras describir si te preguntara quién es quién es el gafe cuando estaba pues trabajando en los ¿cómo se llama? en las fuerzas especiales y quién es el gafe ahorita si me nos pudieras describir ¿cómo lo describirías? pues mira aquella persona que estaba dentro del activo pues era una persona que sentía mucho el sentido de ahora si valga la redundancia el sentido de pertenencia existía mucha camaradería mucha hermandad era alegre pero únicamente con mis compañeros porque podía ser una persona muy violenta quien estuviera fuera de ese círculo y si por ejemplo tú eras de mi círculo tú eras de mi manada y veía que alguien atentaba en contra de ti o hacía algo que te hiciera sentir mal o te quisiera hacer algún daño realmente era una persona de cuídate porque era muy violento y desgraciadamente pues eres una máquina de matar eres una máquina de matar desde que eres un soldado eres una máquina de matar te vas a fuerzas especiales pues dirían los de Jalisco peor peor no diría el niño pero dices eres una persona de peligro y realmente para mí eso era ese personaje una persona de peligro una persona de que si algo quizá no me podía parecer perdón podía ser una una persona valga la redundancia muy muy violenta hoy en día el personaje que está detrás del 423 pues es una persona que nuevamente retomó quizá todos esos valores que muchas personas me fueron inculcando a lo largo de mi vida y muchos valores que personas en la actualidad que he tenido el gusto de conocer me van inculcando y digo esto lo tomo y Adán me dijo esto Heriberto me dijo esto Ale me dijo esto y es lo que más me encanta del podcast que conozco historias de muchas personas que al final de cuentas por algo se sientan en el podcast y digo esto me sirve y me empiezan a llenar con más experiencia que me va a servir a lo largo de mi vida entonces para mí es sumar para mí es sumar en mi personalidad tener a todos ustedes como invitados porque estoy aprendiendo de personas que vivieron un problema en su momento y ya me dieron la solución es por eso que hay un hay un vídeo que me encanta que es de Will Smith que alguien le pregunta oye qué consejos le das a las personas lean y corran salgan a correr el leer porque hay muchísimos libros hay muchísimas personas que tuvieron el problema que tú tienes en este momento ya lo dejaron plasmado ya lo dejaron escrito y ya dieron la solución a ese problema que tú tienes y salir a correr porque si logras vencer esa vocecita que está en tu cabeza y ya no puedo ya detente si logras vencer esa voz vas a poder con todo lo que se te ponga entonces consejos este pláticas que he tenido con con muchas personas a lo largo de mi vida me han me han hecho lo que hoy en día soy entonces pero porque estás en modo aprendiz así es no adiós ego adiós llámese llámese todo de la vida no a ver cómo puedo aprender fíjate me dio una una lección el buen Manuel Salas un coach con el cual doy talleres de inteligencia emocional un día llega conmigo y me dice oye te invito a que tomes un taller de inteligencia emocional lo acaba de conocer para que te des cuenta que tú lo que aplicaste en tu vida fue inteligencia emocional pero aprendida a base de golpes y yo por dentro ah pinche viejito que va a venir a enseñarme a mí el caso es que me insistió y me dice no te lo voy a cobrar te lo voy a regalar dije bueno vamos viendo qué pasa decido tomar el taller llego me siento con una armadura grande pesada y dije a ver ya estoy aquí vamos viendo qué pasa y vamos disfrutando del taller conforme empezó a dar el taller yo hice eso en mi vida yo hice eso en mi vida todo lo que vi en el taller fue lo que había aplicado efectivamente pero de forma autodidacta y a base de muchos golpes en la vida que si le hubiera tenido esas herramientas antes otra historia hubiera sido hubiera sido más rápido mi proceso pero me dio una gran lección ¿no? al momento de que me abrí empecé a aprender muchísimas cosas y casualmente esos esos ese taller que tomé era la idea de unas pláticas que yo quería dar para ayudar a personas que pasaron por situaciones difíciles como yo la pasé era eso lo que andaba buscando en el momento que me lo permití lo empecé a ver y absorbió mucho conocimiento le agradezco al buen Manuel Salas y terminé dando talleres con el pinche viejito que me iba a enseñar así es entonces porque va a ser modo aprendizaje y esta lección a mí también me la dieron compañeros en fuerzas especiales esta humildad de no traer ninguna insignia de los cursos que han hecho y oye ¿por qué no traes tu parche? porque yo solo sé lo que hice y no ocupo traerlo aquí para demostrarle a las personas entonces personas adecuadas en mi vida forjaron mi carácter y parte de mi personalidad después hago cursos este civiles no sé de diferentes cursos y yo no iba yo soy me la sé toda yo fui fuerza especial yo fui del ejército esto es policía o es civil ¿qué me va a enseñar? yo iba completamente en cero y yo iba a aprender quizá no aprendía nada quizá había ocasiones que de verdad no aprendía nada pero este para mí fue como pues bueno poner en práctica otra vez lo que ya sé había ocasiones en las que pues decía bueno creo que obtuve el conocimiento o lo aprendí de diferente forma y pues me gusta más como lo hago yo pero ya tengo este conocimiento entonces yo siempre iba en modo modo aprendizaje y es un consejo que siempre se lo he dado a personas que están por salir de las fuerzas especiales y van a tomar algún curso quizá aquí pónganse en modo de de cursante no se pongan en modo de que yo me la sé porque nada más vas a ir a renegar vete a divertir si aprendes algo bien y si no pues aunque aprendas una cosita nueva valió la pena haber pagado cinco mil seis mil pesos de ese curso y a lo mejor no aprendiste algo o no te gustó pero ya sabes cómo lo hacen las personas aquí en en la vida civil y si te gusta cómo lo haces pues hazlo en una ocasión aprendí nada más en un curso el cómo cómo desenfundar mi arma corta de diferente forma me gustó más que como me lo habían enseñado en fuerzas especiales y quité mi ego de decir esto fue de forma especial y esto me lo enseñó en civil me gustó más como me lo enseñó en civil y se quedó como me lo enseñó en civil entonces siempre hay que ponernos en ese ese modo de aprendizaje oye a qué edad tú dijiste quiero dedicarme a eso lo del ejército estaba en el kinder estaba en el kinder pero siempre es algo que le platico a las personas yo me considero un alma vieja y a lo mejor hay gente que dice que es un alma vieja pues de repente tengo gustos gustos que no cuadran a mi edad no cuadran en en mi familia por ejemplo dicen que son personalidades o almas que se te meten y y viven en ti este por ejemplo hay música a mí me encanta Pedro Infante y me pueden decir oye es que a lo mejor lo escuchaste de tu papá cuando eras niño de tu mamá nadie en mi familia le gusta Pedro Infante ¿por qué me gusta Pedro Infante? no lo sé pero me gusta Pedro Infante y me encanta el tema de la segunda guerra mundial ¿en qué momento si a mi familia nadie le gusta el tema de la guerra pero yo era un un crío de siete años y yo veía documentales de la segunda guerra mundial entonces hay cosas que no cuadran a mis fechas te puedo poner muchos ejemplos pero realmente digo ¿por qué tengo este tipo de gustos si no son de acuerdo a mi edad? a veces voy con mi abuelita y le canto canciones de Pedro Infante y me dice ah hijo ya está grande y me dice ni de tus tiempos es Pedro Infante y es cierto y si no sé ni de dónde agarras ya está grande mi abuelita pero siempre tuve como que este sueño de ser militar algo me decía tienes que ser militar desde el preescolar tienes que ser militar y llegué a ser pues un elemento de las fuerzas armadas desde el kinder traigo ese sueño o tenía ese sueño de ser militar no me quedé con las ganas ok ok vas por lo que quieres así es de hecho sí oye ¿cómo ves a la a la sociedad actual a los jóvenes actuales? ah pues mira yo considero que pues tienen que ser y pensar por ellos mismos no por algo que el influencer que está detrás de su pantalla les venga a decir porque al final de cuentas es lo que yo creo no es lo que ustedes creen y desgraciadamente lo veo hoy por hoy con diferentes series por ejemplo lo de ser progre hay cosas que a mí no me late ayer vi el capítulo 3 de The Last of Us apenas terminé de jugar el videojuego y dije no no me gustó y ojo pueden decir no es que porque son dos hombres cuarentones dándose besos no no es eso tengo alguien que quiero muchísimo lo estimo muchísimo y es es un hombre de esta comunidad y para mí le agradezco todos los valores que me enseñó entonces no soy este homofóbico realmente este Freddy Mercury se me enchina la piel porque no hay día que no escuché a Freddy Mercury ya fuiste al estudio tengo el cuadro enorme de Freddy Mercury y tú sabes que era era de esta comunidad entonces no soy homofóbico pero no me gusta que hoy en día en las películas en las series nos traten de meter algo por el tema de que está bien lo homofóbico perdón está bien el tema de ser de dejar o de no encuentro esta palabra de que dos personas del mismo este del mismo sexo pues se estén besando yo no lo veo mal realmente no lo veo mal pero se me hace creo que más falta de respeto para esta comunidad que productoras o casas grandes que hacen películas te lo traten de meter a la fuerza simplemente ellos lo hacen utilizando el morbo de que hay Buzz Lightyear besándose con otro hombre perdón o dos este en la película de Buzz Lightyear creo que juegan con sus mentes y al final de cuentas juegan con lo que está en el momento para mí es más falta de respeto eso y hay gente que veo que casi se están agarrando golpes por estos temas que al final de cuentas a ellos les vale les vale madre realmente entonces no vengan a escuchar o decir no porque me dijo el AF423 así es es mi punto de vista entonces creo que desgraciadamente en la actualidad la gente ya no lee la gente ya no se informa únicamente es estar viendo el teléfono el otro día agarré el tren de Guadalajara y tenía mucho que no me subía volteé al andén y había como unas 50 personas ahí en el tren todos estaban así en este lugar con el teléfono y yo estaba así pero traía este traía mi mi kindle mi ebook ah si te fascina leer entonces dije bueno si estamos algo similar porque tengo un aparato electrónico pero estoy leyendo y la gran mayoría está metida en tiktok en redes sociales y creo que ese es el problema de la actualidad en la sociedad que todo es lo que venden redes sociales y no todas las noticias son ciertas o las manipulaciones y en el en el tema de cómo ves a la juventud en cuestión de adicciones de violencia tú cómo la ves ahorita actualmente desgraciadamente creo que el tema de las drogas no digo que parte la tiene la familia pero sí creo que mucho tiene que ver el tema familiar creo que sí falta mucho amor y creo que creo que las personas la juventud lo busca por el lado de los amigos y desgraciadamente pues los jóvenes por probar algo nuevo por decir ándale tómale tómale este no no sé no creo que terminan encaminados de una forma negativa a la familia a los hijos entonces hay cosas que por ejemplo el otro día mi esposa me dice oye quiero probar la 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 verdecita la verdecita le conseguí verdecita se la llevé a la casa y date date si te gusta pues tú sabes que este es tu pedo y yo te voy a mantener tu loquera pero no te quedes con las ganas pero creo que hay una forma de encaminar a decir no 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 la pruebes porque al final de cuentas vamos a ir por lo prohibido creo que es mejor educarlos de la manera correcta el otro día y prepararnos como padres para poder educar a nuestros hijos el otro día mi hija me dice papá y en el contacto me empieza a hablar de de contactos sexual entre hombre y mujer porque ya lo está viendo en sus clases de biología y le dije espérame mañana te contesto esta pregunta porque yo te ando ocupado la evadí pero por qué la evadí porque nunca me había puesto a pensar que mi hija no era esa bebé que yo estaba cargando entonces tuve que documentarme para podérselo decir de la mejor forma a mi hija sin sin caer a algo que quizá podía ser traumante para ella entonces creo que eso es lo importante investigar documentarnos y no prohibirle a los hijos creo que si le vas a dar a tu hijo una cerveza pues que la tomen tienes esa curiosidad de tomar una cerveza tómate una cerveza aquí te gusta pues esto puede pasar y e informar bien a nuestros hijos qué es lo que puede pasar por el consumo excesivo de una sustancia o de una droga tú que estuviste en los servicios especiales y has visto todo esto cómo cómo ves las narcoseries la narcocultura que está ahorita pues volvemos a lo a lo del tema de inclusión del tema por ejemplo de botlayer y cosas de ese tipo creo que al final de cuentas siguen jugando con con la mente de todos nosotros saben por dónde le llegan al mexicano saben lo que le gusta al mexicano y han hecho desgraciadamente todos los medios han hecho una narcocultura algo de adoración algo de idolatrar al narcotráfico que ojo no es algo que podamos ocultar lo vemos en las calles sabes que esas personas están ahí sabes que existen las drogas sabes porque somos mexicanos lo vivimos en nuestra en el día a día desgraciadamente está tan arraigado nosotros que no lo podemos evitar pero creo que el hecho de hacer ese tipo de películas ese tipo de series ese tipo de canciones están dañando a nuestra sociedad porque hoy en día puedes ir a muchos lugares y ¿qué quieres ser? no pues yo quiero ser narcotraficante no yo quiero ser la esposa de un narco y muchos jóvenes tienen esta mentalidad y lo escuchan en canciones y escuchan los corridos ojo yo no tengo nada en contra de los corridos claro pero sé cuál es la realidad sé que aquel chamaquito que ahorita está en la secundaria muy difícil vas a llegar a ser una persona que vas a cerrar un hotel y que vas a traer viejas y carros a los lados y aventando dinero muy difícil vas a lograr hacerlo porque es como todo así como muy difícil las personas llegan a ser pilotos de la fuerza aérea porque existe algo que es muy muy de de la fuerza aérea de que nada más el compadrazgo o que mi hijo muy muy pocos son los que en verdad de la nada llegan a pegarle al colegio del aire y son pilotos lo mismo en el narcotráfico todo casi la gran mayoría de personas o de capos importantes son de las familias que ya sabemos que tienen más de 30 a 40 años siendo narcotraficantes muy difícil vas a llegar a ser el capo más importante de un cártel o algún número muy importante no casi la gran mayoría no va a salir de un sicario o de un halcón y no vas a durar mucho y al final de cuentas gran parte de nuestra sociedad o de nuestra juventud entra porque yo cierro un hotel y que en carros del año y con viejas a mis lados muy difícil lo vas a hacer a lo mejor sí sí güey vas a traer un carro del año que te acabas de robar porque no te dan por tus propios medios no lo has comprado y como tienes el poder de un cártel pues no te van a hacer absolutamente nada dinero le pasa lo mismo que al soldado el soldado a veces trae un chingo de dinero Eric y estás en la sierra refundido que no no puedes ni siquiera ir a comprarte unos cigarros porque estás en la sierra y no hay ninguna tienda a veces le pasa así a los malandros están en la sierra refundidos traen dinero pero ¿dónde me lo gasto? entonces no todo es lo que lo que ellos piensan o lo que ellos escuchan de las canciones y creemos también que la felicidad está en las cosas materiales en lo que me puedo comprar en las mujeres que puedo tener y la felicidad está en el interior si tú no estás bien internamente lo del exterior nunca te va a llenar así es considero que solo ocupamos una cierta cantidad de dinero para vivir bien ya lo demás es para presumir realmente el que ya tiene cierto dinero que ya puedes cubrir tus gastos y ya tienes un poco más muchos lo hacen nada más para estar presumiendo y comprándose ropa para estar aparentando algo que no es creo que hay que vivir con humildad aunque tengas no se te cae nada si tienes dinero he conocido personas que vaya que tienen dinero y son súper humildes cabrón son súper humildes y he conocido personas que de verdad no no ganan ni siquiera lo que aparentan que son y realmente esos son para mí los que más gordo caen yo hablaba con con este Adán y con mi familia cabrón Adrián Marcelo para mí volvo y regresó al principio Adrián Marcelo para mí vino a poner una vara muy alta muy muy alta en tema de humildad porque la gente no puede decir Adrián Marcelo es así no güey es así porque salen sus videos no no es cierto es esa es su personalidad tú ves que ya ha trabajado a todos salud a todos a mucho gusto mucho gusto a mi hermano lo trató muy poco a lo mejor intercambió nomás una cosa muy rápida y y ya cuando nos despedimos del radar al día siguiente y vamos en camino y dicen no pues un agradecimiento a Adán un agradecimiento a mi esposa un agradecimiento al buen Yona esos son los pequeños detalles que valen el hecho de que te grabes el nombre de una persona cuando nada más intercambiaste el hola que tal eso habla muy bien de ti porque te diste la oportunidad de aprenderte los nombres de las personas me ha tocado gracias a Dios ya he tenido la oportunidad de interactuar con ciertos famosos que únicamente llegan se meten se sientan y listo ah qué tal y mientras tanto ni siquiera se dan la oportunidad de voltearte a ver a los ojos ni siquiera se dan la oportunidad de voltear y saludar y agradecer al equipo de trabajo que está detrás el equipo de producción no y eso habla muy bien y hablando también sinceramente pues Padre Marcelo está facturando una cantidad increíble de dinero mensualmente y eso no le ha quitado la calidad de ser humano que es entonces ahora va al contraste para que lleguen o lleguen a esa vara alta pues realmente va a ser muy difícil de verdad tienes que ser humilde he tenido otras personas ya en el podcast que llegan de verdad con esta actitud de yo soy un divo y eso está mal y ahora conozco otras personas que realmente sé sé cómo viven sé lo que lo que facturan mensualmente pero los ves con sus playeras Gucci piratas y se sienten y ven a la gente como la ven en el suelo y dices güey no tienes por qué ser así no tienes por qué estás aparentando una vida que no tienes y aparte estás tratando mal a la gente cuando de verdad ganan exactamente lo mismo la diferencia es que tú tratas de aparentar algo que no eres entonces creo que la humildad debe de prevalecer en todo momento en el ser humano algo que te haga falta que quieras comentar pues más tiempo a ver cuándo me vuelves a invitar hacemos una segunda con muchísimo gusto le damos una segunda ya que leas el libro me invito hacia allá y vienes para acá para hablar más del tema de salud mental que te parece de hecho ese libro me está generando un problema mental ¿por qué? porque no sé si alguna vez has visto la serie de Big Bang Theory la teoría del Big Bang no, no la vi sí la ubico pero no la vi hay un personaje que se llama Sheldon yo tengo un problema muy similar al de Sheldon no al nivel que lo tiene él pero sí lo tengo yo soy consciente de los problemas que tengo hay cosas que por ejemplo si yo empiezo algo lo tengo que terminar y hay ocasiones que estamos hablando obsesivo compulsivo así es y hay veces que me dice oye ¿cómo se llamaba? estamos platicando y le quiero decir el nombre por ejemplo de un personaje y me quedo de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? yo puedo agarrar el teléfono y decir ¿cómo se llama? y me lo va a dar así Google me lo va a dar pero no ese el dato está en mi cabeza tengo que escarbar y hay ocasiones que tardo hasta dos días y estoy acostado a las 12 de la noche apenas nos estamos durmiendo y se llama obsesivo compulsivo dice mi esposa entonces desde el momento en el que yo vi este tu entrevista con Nayo con Nayo Escobar saludos al buen Nayo Escobar saludos al buen Nayo Escobar que empiezo a escuchar todo lo que está hablando tú lo viste ya en el podcast que sabías sobre el tema de esta gris gris ¿cómo se llama? la chica que les ayudaba con el aseo Gisela Gisela perdón gracias señor este empiezo a escuchar todo así digo tengo que leer ese libro y llegaste y me dices hermano dije lo tenía que comprar por y el hecho de que lo tengo ahí en mi estudio lo tengo en mi estudio a la vista y soy de que me gusta tener mi estudio entre más sin tantas cosas a mí mejor y para mí el libro me está estorbando visualmente te está haciendo ruido porque así no dejo que mi cabeza descanse hay veces que a mi esposa batalla con eso traigo no sé algo quiero mover lo dejo en la escalera si un día vas a la a la casa vas a ver cositas en la escalera que tengo que darle solución y me dice mi esposa ¿por qué no las dejas en su lugar? porque si lo veo para mí me estorba visualmente y no me deja descansar mi cabeza y me dice tienes que hacerlo y el tener el libro de verdad lo tengo el libro a un lado de mi teclado y luego rojo haz de cuenta que me dice tienes que leer ya ese libro pero afortunadamente pues he tenido muchas mucho trabajo este mes pero el libro no ahí lo vas a ver te mando una foto y ahí lo vas a ver y digo tengo que leer ese libro quedamos pendientes para una segunda parte aquí en la red del podcast tus redes sociales para gente que nos está viendo te siguen pues mis redes sociales este tenemos ahí twitch facebook youtube todo está como gafe 423 y también estamos en plataformas de escucha como spotify apple apple podcast y amazon music también como gafe 423 casi todo lo que le busquen gafe 423 así les va a salir el que más números tiene pues ese es el chido gafe te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación te agradezco mucho que me hayas invitado a tu podcast eres una gran persona y felicidades por el gafe que eres hoy actualmente muchísimas gracias hermano de verdad por haberme invitado a este podcast y por esta labor que estás haciendo de ayudar a más personas y que este proyecto siga creciendo hermano ya saben amigos ayúdenos a compartir en mis redes sociales me encuentran como Heriberto Villicaña Life Coach compartan denle like y suscríbanse nos vemos en el siguiente episodio de la red del podcast Heriberto todos cometemos errores tropiezos amores fallidos porque es sin sentido y sin ganas de vivir o créeme que también yo lo he vivido y no te ves por vencido yo estoy contigo y yo y Dios también y Dios también amores 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 no te ves no te ves Gracias.